Hola a todos chicos, soy Camilo B y les quiero contar que nos encontramos hoy aquí en la séptima entrega de la Gala de los Premios Mi Gente 2019. Esca D'Aresca, bienvenida a Revista Digital Face. Bueno, muchas gracias, contenta de estar acá con este espacio, aquí con ustedes. Háblanos sobre ahorita qué proyectos estás, en qué andas con la música. Bueno, les cuento que después de que te pique en caña, venimos con un nuevo lanzamiento. Este 2019 viene cargado de cositas muy lindas, por ahora tenemos este lanzamiento. Y se vienen muchos conciertos, que viene una gira de los 40 años de posada. Súper, nos encanta. Y háblanos esta noche sobre tu look. Bueno, la verdad es un look muy 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 fresco, que de pronto me representa un poquito, porque trato de no ser como muy acartonadita un poquito. Lo trabajamos con Daniela Fernández, que es quien viste a Gracie Rendón. Y bueno, de la mano de las dos, porque la idea era quedar a gusto las dos, no solo ella ni solo yo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.